Robin Williams, un tipo tranquilo que cuando se prendía la cámara o aparecía público, se activaba. En este simpático video voy a repasar toda su filmografía, a analizar sus actuaciones, a hablar de su ascenso y su caída y a responder la pregunta, ¿era buen o mal actor? Por eso hoy en Biografías y lo más, Robin Williams. Robin McLaurin Williams nació en Chicago el 21 de julio de 1951. Se creó en una familia con mucha guita, mucha guita, así que nunca tuvo necesidades, ni siquiera la necesidad de actuar. Fue recién a sus casi 20 años cuando le dieron ganas y a los 25 actuó en su primera obra de teatro. Después de su primera participación en televisión fue en 1977 en la sitcom 8 is Enough, pero no encontré los capítulos por ningún lado. Al año siguiente participó en el programa cómico American Tonight, pero tampoco encontré el capítulo donde participa. Aforretunadamente, su siguiente proyecto fue muy popular, así que sí lo pudo encontrar. Mork in Indy. Acá Robin Williams interpreta a una extraterrestre que llega a la Tierra. ¿Por qué no te muestras, Mindy, donde te agarraste todas esas pequeñas emociones? ¡Madeg! 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 Y haciendo stand-up dio a conocer su don más importante. Ser un sacado. No contest control. He's there. ¡Yaha! ¡Morning! ¡Time for jumping! Y ser un sacado era algo que iba a mantener en toda, pero toda su carrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas a ganar? ¡Para la lluvia! ¡Vaya! 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 No hay demasiadas personas que están haciendo deslizamiento de deslizamiento. ¡Ah! ¡Vaya! Algunas personas en la equipa de Bobstead, un equipo negro de Bobstead, un equipo negro de Bobstead. Larry, I like a woman who likes to slide. Rufio, if I'm a Macaburger, why don't you just eat me? ¡Yeah! We've come to this planet looking for intelligent life. Oops, we made a mistake. Rapid to be in America. Don't ask for a green card. Yo, raro, fero, boy! ¡Woohoo! Sacado, eh. Sacado mal, eh. Pero no era un sacado solo en las películas. No. Era un sacado en cualquier lado. Y siempre se hacía gracioso. Como en esta entrega de premios. Let's do that for the deaf now. ¡Sí! O en cualquier entrevista. Wondering around Stratford after a couple of beers knocking on doors going... Is this to be or not to be? ¡Ruah! ¡Ruah! Hasta en un programa de cocina. Así que con la fama de Morky Mindy y esa personalidad avasallante llegó su primera gran oportunidad en cine. ¡Popeye! ¡Oh! ¡Hola, héroes! Una película rarísima, rarísima, no se entiende por qué existe, pero el Robin Williams cae muy bien parado. Pero bueno, esto fue un pequeño escalón que lo acercó a la fama, así como de Survivor del 83, Moscú on the Hudson del 84 o Club Paradise del 87. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué quieres, hermano? ¡Oh, nada! Solo quiero hacer eso con una copa. Puras películas olvidables, pero olvidales que te las olvidas, ya te las olvidaste. Hasta que en el 87 el director Barry Levinson lo convoca para hacer la película que va a marcar el resto de su carrera. Good Morning Vietnam cuenta la historia de Robin Williams, un conductor de radio que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con las autoridades. Y ahí los productores de Hollywood dijeron, me parece que Robin Williams hace muy bien de tipo que usa métodos no convencionales y que tiene conflictos con las autoridades. Vamos a probar con otra película para confirmarlo. Y en 1989 lo pusieron a protagonizar la Sociedad de los Poetas Muertos, donde hace de un profesor que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con las autoridades. Y como ambas películas fueron un éxito y Robin la rompió con esos personajes, en los 90 se vino su década más importante, su época dorada. Durante toda la década del 90 Robin Williams iba a usar y a abusar de su personaje. Como en Despertares, donde hace de un médico que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con las autoridades. O en Papá por siempre, donde hace de un niñero que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con sus autoridades. O Flabber, donde hace de un científico que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con las autoridades. O Patch Adams, donde hace de un médico que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con sus autoridades. O el Hombre Bicentenario, donde hace de un robot que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con las autoridades. Pero además, todas sus películas de esta década iban a tener otra característica muy importante. Siempre se iba a llevar bien con los niñatos, porque sus personajes mantenían vivo ese niño interior. Porque a diferencia de su contraparte noventosa Jim Carrey, que también se dedicaba a la comedia y que también metió muchos éxitos en los 90 y que también se llevaba bien con los niñatos, las películas de Robin Williams eran familiares. Él era un tipo familiar, con cara de buenazo, con enseñanza, con moraleja. Con Toys nos enseña que la guerra está mal. Con papá por siempre nos enseña que hay que pasar tiempo con los hijos. Con Jack nos enseña que nunca tenemos que perder a nuestro niño interior. Con Flabber nos enseña que hay que respetar a nuestra pareja. Con Pachao nos enseña que la risa es la mejor medicina. ¡Oh, basta, Robin Williams, dejá de enseñarme cosas! Carpe diem. Métodos no convencionales, conflicto con las autoridades y un buen vínculo con los niñatos eran las características de las películas de Robin. Pero falta una más. Si bien él era un actor cómico, todos sus personajes iban a tener un dejo de tristeza, una angustia escondida ante tanto chiste, un poco de drama que nos terminaba conmoviendo. Como en la sociedad de los poetas muertos cuando se entera que el alumno se pegó un balazo. O como en papá por siempre cuando le quieren sacar a los hijos. O como en Shumanji cuando se entera que sus padres murieron. O como en papá por siempre cuando se le muere la novia. ¡Oh, no, no llores, Robin Williams, reita, acordate de tu propio consejo! Todo esta mezcla de comedia y drama explota finalmente en Wood Will Hunting. Acá interpreta a un psicólogo que usa métodos convencionales y no desafía a ninguna autoridad, pero sí hace un despliegue de su amplio abanico de dotes actorales. Tenemos un Robin Williams melancólico. Un Robin Williams violento. Un Robin Williams comprensivo. Un Robin Williams divertido. Gracias a todo este pide de recursos al Robin Williams y gana lo que todos los actores de Hollywood quieren ganarse. Es curioso que en Wood Will Hunting hable de una mujer que lo rescate del infierno. Porque al año siguiente Robin iba a protagonizar otro Dramón bien Dramón, más allá de la muerte, donde literalmente iba a tener que rescatar al amor de su vida del infierno. Esa, Roy, mirá, escuchalo, buscate a alguien que te diga frases así. Igual en la película medio que abusan de hacer metáforas con el infierno. Le dice algo parecido al hijo. Y algo parecido a la hija. Cuestión que en los 90 Robin Williams hizo de todo. Actuó con Robert De Niro en Despertares. Actuó con Dustin Hoffman en Hook. Hizo el mejor personaje de Disney en Anadine. Bailó disfrazado de señora en Papá por Siempre. Desplegó todo su destrionismo en una especial de Dr. Zeus. Se escapó de una estampida en Shumanji. Actúen, friends. Hizo un Shakespeare de Kenneth Branagh. Hizo de un chabón fuera de foco en una película de Woody Allen. Hey, what's the matter? You look strange. Y metió once clásicos en diez años. ¿Quién te mete once clásicos en diez años? Un animal, una bestia Robin Williams. Y como ya se había consagrado en las comedias y había demostrado que podía hacer drama, ahora quería demostrar que podía hacer películas de suspenso. Entonces le pegue un volantazo a su carrera, que justo coincide con el cambio de década. La última película de Robin Williams de la década del 90 fue El Hombre Bicentenario, donde interpretó a un robot. Cosa que le vino al pelo porque su siguiente proyecto, el que abre la década del 2000, y da paso a su etapa oscura, es Inteligencia Artificial. Donde hace casualmente de una inteligencia artificial y casualmente su personaje es medio parecido al genio de Aladín. Pero en esta película no es el protagonista. Donde sí es el protagonista es en su siguiente proyecto, uno de los más oscuros de su carrera. Donde interpreta a un nuevo y nunca visto personaje. Estoy hablando del retrato de una obsesión. No me dejes de ir. No. 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 A que interpreta a un tipo que revela fotos y que está obsesionado con una familia, pero obsesionado posta, eh. En esta nueva etapa, Robin entiende que el historismo de su etapa anterior ya no sirve para estos nuevos personajes que quieren ganar. Su actuación acá, ahora, es más medida, más sutil. Todo le pasa por adentro. Pero cuando tiene que ponerse turbio, se pone turbio, eh. Ese mismo año protagonizó otra película de suspenso al lado de Al Pacino, Insomnia. Donde interpreta a un asesino y utilizando los mismos recursos, la sutileza. Y toda esta parsimonia de Robin Williams contrasta muy bien con Al Pacino, que es todo lo opuesto a la parsimonia. Y esta trilogía de la oscuridad termina con La Memoria de los Muertos. Una película donde nuestros recuerdos quedan guardados en una especie de tarjeta de memoria. Y Robin Williams trabaja de hacer los montajes para los videos de los velorios. Y una vez más tenemos un Robin Williams muy sutil. No, 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 no. Pero una vez más, cuando se tiene que poner violento, se pone violento, eh. Estos tres personajes tenían algo en común. Eran oscuros, sí, pero sufridos. En los tres casos se justificaba esa oscuridad. Porque Robin Williams tiene cara de dolor. Y aunque estos personajes los hizo perfectamente, había algo que no funcionaba, eh. No queríamos ver un Robin Williams oscuro. Queríamos ver un Robin Williams divertido. Nos habíamos tomado muy en serio su consejo en Batch Adams. Y como si estuviese condenado a hacernos reír, tuvo que volver a hacer comedias. Pero ya no era lo mismo. Porque estas películas eran una peor que otra. All Dogs con Joel Travolta. Dead to Smoochie con Edward Norton. Listen to It con Jim De The Office y Mandy Moore. Y también está el Hombre del Año. Pero seguramente la peor, peor, peor es Locas Vacaciones Sobre Ruedas, donde actúa con este nene. ¿Saben quién es este nene? ¿A qué no saben quién es este nene? Pita Malark. Sí, es Pita, el de los Juegos del Hambre. Qué alegrón verte, mi viejo. Bueno, Locas Vacaciones Sobre Ruedas es una pésima película, una pésima comedia, donde hacen este tipo de chistes. Hola, soy el Spinner. Hola, Billy. Soy solo un... ¡Wow! Tienes un bonito. ¿Qué? Eso es un bonito laptop. Oh, gracias. Horrible, horrible todo, Robin Williams, ¿qué te han hecho? También volvió a hacer voces, a él le gusta hacer voces, hizo voces en Robots del 2005 y en Happy Feet del 2006, pero ya no era lo mismo. Esto no es Aladín. Entonces hizo lo mejor que puede hacer un actor que metió más de 10 clásicos en su vida, actuar en los clásicos de otro. Así hizo lo que es para mí su último gran personaje. Y digo su último porque acá empieza la caída de Robin Williams. Como ya vimos en infinidad de veces, tanto en la biografía de Jim Carrey como en la biografía de Stallone, una de Nicolas Cage, una de Robert De Niro, todos los actores tienen su época de gloria máxima y después la inevitable caída. En el caso de Robin Williams creo que fue por tres motivos. Primer motivo, el de pase de antorcha. Robin Williams y Jim Carrey fueron los grandes cómicos de los 90, los más taquilleros, los más exitosos. Pero para cuando empezaron los 2000, otros actores ocuparon ese rol. Posiblemente, para mí, y me puedo equivocar, sea Adam Sander el Robin Williams del siglo XXI. Con sus peligros familiares, sus personajes inmaduros, la mezcla de drama y comedia. Es como un Robin Williams pero con más pedos. Segundo motivo, la falta de dinero. Así como lo ven, Robin Williams tuvo varios divorcios y con cada divorcio se fue un porcentaje de la fortuna. Lo que lo obligó a agarrar cualquier película por más pedorra que sea. Tercer motivo, los problemas de salud. No voy a ahondar en este asunto porque no es el objetivo del video, pero es importante saber que tenía una enfermedad que lo afectaba tanto psicológica como físicamente. También encima tenía depresión, así que un pijazo todo. En estas condiciones se sumó a cada pedorrada, por favor, que pedorrada, todo esto. Como David Wedding. Es mi primer duefer. Sí, gracias. Tú también. Angry Smen in Brooklyn. ¡Yo tenía un hijo, por Dios mío! ¡Y yo no! O Merry Freaky en Christmas. ¿En serio? ¡Bien, Charlie! ¡No me encanta verlo probar! ¡Vamos! 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 O Absolutely Anything, donde hace la voz de un perro. Dennis, sea capaz de hablar. ¡Biscuits! ¿Qué? ¡Biscuits! Ya para esta altura se notaba que no estaba en su mejor momento, ni físico ni mental, pero aún así, aún así, actuó en una película relativamente buena. Boulevard, del 2014. No les cuento más. Aquí interpuesta a un hombre que vive una vida muy rutinaria hasta que conoce a otro tipo. Muy simple, muy linda película que se las recomiendo. Sobre todo, teniendo en cuenta que es lo último que filmó Robin Williams. No lo último que estrenó, pero sí la última vez que actuó. Y esto hace la película mucho más triste. El 11 de agosto del 2014, Robin Williams se fue. Y por suerte, nadie, pero nadie, se acuerda de las últimas películas que hizo. Están muy, 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 pero muy bien enterradas en el fondo de Hollywood. Mientras que sus grandes clásicos siempre van a estar ahí. Hizo de genio y de doctor, se disfrazó de una viejita. Fue un soviético en Nueva York, jugó al Shumanji, bajó al infierno. Fue un marciano, fue Peter Pan, fue un vagabundo, llamado Parry. Habló por radio, fue un profesor, creó a Flaver, también fue Roosevelt. Robin Williams, Robin Williams, Robin Williams. Thank you, boys. Thank you. Begale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. No, no. Gracias.